El día de hoy estamos en el Cantón Naranjal visitando al alcalde Marcos Chica, que es miembro de la directiva de la Asociación de Municipalidades de la Provincia del Guayas, adicionalmente, con dos brigadas de servicios a la ciudadanía, la Brigada del Consejo Nacional Electoral y la Brigada del Servicio de Rentas Internas. Estas actividades las hemos venido gestionando desde hace varios meses para que todas las ciudadanías de todos los cantones de nuestra provincia del Guayas, especialmente la del Cantón Naranjal, reciban este tipo de servicios en territorio. De esta manera, la ciudadanía no tenga que trasladarse a Guayaquil para obtener este tipo de servicios. La atención es totalmente gratuita y todo esto es gracias a la gestión del alcalde. La Asociación de Municipalidades de la Provincia del Guayas trabaja conjuntamente con el alcalde Marcos Chica para traer todo tipo de servicios a la ciudadanía en territorio. La Asociación de Municipalidades de la Provincia del Guayas